La compañía de teatro clandestino les ruega que desconecten sus teléfonos móviles. Asimismo, les informamos de que queda totalmente prohibido la utilización de cámaras con flash. Así como cualquier otro objeto luminiscente, por ejemplo, linternas. Esperamos que disfruten de la actuación. ¡Bravo! 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 ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué brillo todo? Mi ropa está brillando. ¿Qué es lo que sucede? ¿Me estaré soñando, quizás? ¿Qué es eso? ¿Quién es? No serás, no serás la muerte. ¿Puedes leer el futuro? ¿Pero podrías decirme la hora en la que voy a morir? Vaya, yo que tenía curiosidad. ¿Y qué haces aquí? ¿No serás la musa de las artes oscuras? ¿Podrías dar paso a la siguiente actuación? ¡Pues que salga la tropa del miedo!